... ... ... ... ... ... ... ¡Gracias! 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 Escuchame, amor Tú sabes lo que quiero Pide-se que no entiendes Sé que estás mintiendo Te pido por que tú Me tratas con un tonto Hoy sí de una vez pensando Y he tenido que loco Que sí, que no, que nunca he pedido No sé que tú no quieres Y no es nada más Que sí, que no, que nunca he pedido No sabes lo que quieres y no me lo dices Que sí, que no, que nunca te decides Que sabes que no quieres y no sé lo dices Que sí, que no, que nunca te decides No sabes lo que quieres y no me lo dices Escúchame, amor, te pido una alegría Te ruega todo el día, te ruega todo el día Te pido, amor, me metes como tú Vuelva volviendo loco, vuelva volviendo loco Que sí, que no, que nunca te decides Que tú me quieres y no me lo dices Que sí, que no, que nunca te decides No sabes lo que quieres y no me lo dices Que sí, que no, que nunca te decides Que sabes que no quieres y no me lo dices Que sí, que no, que nunca te decides No sabes lo que quieres y no me lo dices Que sí, que no, que sí, que no Que sí, que no, que sí, que no, que sí, que no, que sí, que no te vas ¡Gracias! 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 ¡Solidro! ¡Aquí enro! ¡Dispierta! 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 ¡Gracias! 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 Hey, baby! What's up? What're you doing tonight? Oh, yes, I'm going down to the Whipser Party. And, man, meet your boyfriend at home, and why don't you come with me? Americans will make you feel good. II don't wanna hear nothin. If you wanna call me, just call me. Ok, chau baby Welcome to the place that feels good Walking down the street, I'm thinking about you Thinking all the time, time shares good If you want to run with me, go to Mississippi Here I am, hold up, waiting for you to go Blow your whistle Let me blow your whistle Blow your whistle Blow your whistle Blow your whistle Welcome to the place that feels good 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 Walking down the street I'm working about you I'm thinking all the time, time shows the world If you are going to be the voices you read Here I am all the way for you to learn Blow your whistle! Let me blow your whistle Blow your whistle Let me blow your whistle Blow your whistle Let me blow your whistle Blow your whistle Let me blow your whistle Blow your whistle! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!